Cuauhtémoc Blanco Bravo es el alma del fútbol mexicano, el futbolista más polémico en la historia nacional y al mismo tiempo ídolo máximo de las Águilas del América, el equipo que lo cobijó desde el principio hasta el final. El Cuauhtémoc creció entre las calles de la Ciudad de México, fue descubierto en un torneo de barrios por su talento y picardía y antes de cumplir 20 años ya había debutado en primera división, dejando un legado imborrable en la década de los 90. Pero su mayor estrella va más allá de una sola época. Cuauhtémoc vistió la camiseta del América en cinco etapas. La más exitosa de todas ocurrió en el 2005, cuando volvió al club tras jugar por una campaña en el Veracruz. Fue entonces cuando ganó su único título de liga y lo hizo a lo grande en un torneo clausura de ensueño. Ahí brilló en compañía del Piojo López, Pabell Pardo y Guillermo Ochoa, goleando a los tecos en una trepidante final de vuelta. El Cuauhtémoc venía de una liguilla de primer nivel, justo después de eliminar al Cruz Azul con un par de golazos y de la misma forma respondió contra los de Guadalajara, empatando de último minuto el juego de Ita y marcando el 4-2 que sentenciaba el partido de vuelta, que finalmente terminó con un 6-3 para alzar su única corona, el título que le reconoce como una leyenda consumada, como el rey absoluto de una América que cada que busca el título lo recuerda como el más grande héroe. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.